Bienvenidos, estas son las noticias destacadas del día del Club Atlético Vélez Arfiel. Esto es... ¡Noti Vélez! Vélez prepara el encuentro del sábado contra el Locibi y con ese objetivo los jugadores que no sumaron minutos en La Plata se midieron un amistoso frente a Tigre. Por la mañana, en la Villa Olímpica, el flaco Pelegrino paró un once inicial con Carlos Lampe, Leo Jara, Damián Fernández, Enzo Martínez y Miguel Brizuela, Nicolás Garayalde, Jerónimo Poblete y Federico Versace, Agustín Boussat, Cristian Tarragona y Ricardo Centurión. Por su parte, el matador alistó a Gonzalo Marinelli, Caín Fara, Víctor Cabrera, Francisco Oliver, Diego Sosa, Cristian Zavala, Agustín Cardoso, Lionel Laborda, Diego Béquer, Enzo Díaz y Gonzalo Flores. Tras 60 minutos, dispersados en 30 minutos por tiempo y con acciones parejas, finalizaron uno a uno. Enzo Díaz puso en ventaja al matador, mientras que Miguel Brizuela selló el empate al final del encuentro. Por su parte, los jugadores que iniciaron el juego en La Plata hicieron un trabajo de posesión y luego ejercicios de recuperación en el campo. Mientras tanto, Lucas Prato sigue trabajando diferenciado con los oficios y Ricardo Álvarez realizó distintos movimientos en el gimnasio y kinesiología. La Liga Profesional de Fútbol designó a Andrés Merloz como árbitro para el próximo encuentro del sábado frente a Aldo Sibir en la Malfitani. Es uno de los pocos árbitros del fútbol argentino con el que Vélez tiene saldo a favor hasta el momento. Nos dirigió seis veces y ganamos cuatro. Como dato relevante con la relación entre Vélez y este árbitro, hay dos. La última reciente es que al finalizar el partido en Tucumán, el último 0 a 0 de Vélez en aquella provincia, expulsó a Ricardo Centurión por un insulto. Y anteriormente, hace ya casi dos años, fue el árbitro que en cancha de River le dio un penal al millonario sobre la hora inexistente mano de Domínguez y que Lucas Hoyos se lució al atajárselo a Nacho Fernández. Tres de nuestras gimnastas, Valeria Pereira, Leila Martínez y de Cireso Rivas, están participando de la concentración de la selección nacional mayor y juvenil en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo. Ellas están siendo acompañadas por la entrenadora Vélezana Antonella Blanco. Recordemos que de Cireso Rivas, la semana pasada, ingresó al nivel Elite. En el día de hoy se cumplen dos años de la victoria por 1 a 0 de Vélez frente a Trocha en Mercedes. Este fue el primer partido del fútbol femenino en nuestra historia y el primer paso que sería muy importante para que meses después las chicas logren el tan ansiado ascenso a la primera vez de torneos de AFA. Las felicitaciones desde ya para esta actividad que cumple su segundo aniversario y se esperanza con llegar a la primera división. Estas fueron las noticias destacadas del día del club atlético Vélez Arfiel. Esto fue Noti Vélez. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y seguirnos en las redes sociales. Chau, hasta mañana.